Hace unos días se llevó a cabo el Campeonato Nacional en Monterrey, Nuevo León de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas Fueron varios equipos veracruzanos y entre ellos está el Team Piedra que dirige Guillermo Piedra Él nos explica, tiene jóvenes que por primera vez participaron en el Campeonato Nacional y consiguieron cosas importantes, aquí lo escuchamos Pues les invitamos a que se unan al equipo del Team Piedra somos un equipo multidisciplinario y somos un equipo que vamos al alza ahorita acabamos de ir a representar a Veracruz Boca del Río a la ciudad de Monterrey trayéndonos buenos resultados, incluso de los mejores posicionamos arriba en la tabla de las academias aquí en Veracruz quedamos en el top 4 creo que son como 16 academias trajimos 4 oros y una plata de 6 atletas que llevé principiantes, intermedios y avanzados nos visitaron también Melisa Swasti, Ayara y Piedra, así como Martín Morales, Andrés Gómez y Sergio Guzmán lamentablemente pues no se pudo conseguir el primer lugar pero me voy con un buen sabor de boca porque este segundo lugar me sale como primero porque sé que pude haber dado más pero lamentablemente no se pudo pero ganamos me hice la power porque en mis competencias he acabado por knockout técnico pues la verdad yo siempre fui de deportes entré con el profe para más que nada bajar de peso, de condición pero se fue siendo ya un gusto y pues al entrar al equipo de pelea ya se volvió algo más les invitamos a que entren al equipo de Piedra se volverán más confiadas, más seguras de sí mismas y tendrán condición para cualquier situación de que se sientan inseguras, de peligro en la calle o en cualquier otro lugar me gusta mucho la adrenalina, me gusta cómo se siente la vibra cuando me subo al octágono cuando me subo a un cuadrilátero, cuando hago sparring con mis compañeros sobre todo y pues siempre me ha gustado eso llegar lejos, superarme, superar mis límites y poder demostrar que para algo estoy aquí para algo nací y que todo reconozca mi nombre y el de mi entrenador y el de mis compañeros sobre todo y acabo de ganar este nacional mi pelea fue exhibición pero aún así todo de mí y pues aquí estamos con lo que sea de primer lugar es una experiencia muy linda, es lindo viajar a otros estados y dar todo de nosotros, es una experiencia super buena de hecho nunca me agradó la violencia ni nada pero mi papá, llegó la pandemia y mi papá me lo sugirió y ya me metí y le agarré mucho amor empecé a pelear y ahora estoy aquí a nivel nacional nos prometen que estarán de regreso con más medallas en Radio Televisión de Veracruz reportó para Más Deportes Julio Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!